La luna llena La luna llena Me desperté de cabeza Me tropecé con la miel La abrí con una cuchilla Como si fuera sandía Y como si fuera pan Hay que partirte a pedazos pa' que te Dejé jamás Ando penando Por un milagro Ando buscando un amor extraño Ando llorando por un panal Donde aleje mi cuchillo Ando llorando por un milagro Ando buscando un amor extraño Ando llorando por un panal Donde dejé mi cuchillo Muy buenas noches Un pajarillo vino a posarse bajo mi arbolito Era de noche Era de noche y hoy no podía ver su dibujito Se lamentaba de que una cama lo hizo prisionado Que en la crúmula una por una se las arrancaba Quise curarlo con mi cariño Más el pajarillo Guardo silencio como una tumba Hasta que amaneció Llega los claros Llega los claros de un bello día Y el viento sacudió Todo el ramaje de mi arbolito Y ahí se descubrió Que el pajarillo Que el pajarillo tenía el alma más herida que yo Y por las grietas que le sangraban su vida se escapó En mi garganta dolió Y ahora su corazón Le abrí mi cartón Y a mi mi huela lo repitió a vos Ya mejoraba, ya sonreía con mi medicina Cuando una tarde llega una carta de su familia antigua En mi boleto flotaron flores negras y morra Porque el correo viene a buscarla Mis ojos lloraban De esa cabeza me deja entrela toda su amargura Se dio bufano mi flor más tierna Mi sol y mi luna En el momento de su partida Y en mi cuello un collar Dejo olvidado y como a la vida Yo lo empecé a flotar Pasa un minuto, pasa las horas y toda navidad Por el milagro de aquella jovia Lo ha visto regresar Con más heridas, con más silencio Y con guerras largas Sus buenos días Mi piel es barra con la sierra mala Ave que llega sin precedencia Y no sabe dónde va Es prisionera en su propio vuelo Ave mala sedad Ave maligna Siembra cizaña Bebe, calla y se va Cierra tu canto Cierra tu puente Tiro la llave al mar Un perillo Vino en el alma Y lo quise con su amor Tuque sus ojos Tuve mi pañuelo Tuve mi águila 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 Y lo que le ves Tuve mi águila Tuve mi águila Tuve mi águila Qué yer Silencio